Música 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 Bueno, colegas, acá estoy de vuelta Hay entrado mi vieja y estuvimos hablando un rato, así que tardó bastante tiempo Pero bueno, no importa Veamos No sé cuánto faltará para el juego y para el final Quiero ser Música Ya no recuerdo el final Porque nunca lo había visto, así que digamos que Toda la parte del final va a estar en bling porque no tengo ni idea Bueno, en realidad prácticamente todo el juego en bling porque no recordaba casi nada Pero vamos Música Música No, si salís por el fuego te vas a Quemar, te vas a hacer mierda, no seas tú Pida Eh, me estás jodiendo Ah Ahí está Vamos a buscar agua Vamos a buscar aire ¿Había alguien? Hola Hola Puta madre Me cagó, le iba a tirar una bola de heli justo cuando le iba a disparar el maldita agua me manda a la mierda y no pude apuntar ¿Dónde mierda estoy ahora? Ah Y todo otra vez Lista bola de heli Me cago en las olas del juego Osea es hermoso, tiene mucho realismo Pero te caga de una manera Te caga de una manera ¿Ves? Otra vez Toma Jodense Hijo de puta Listo Listo Mirá toda la sangre de acá Mierda Abrir puerta Soltá esta Soltá esa mierda Soltá la cajita Un milagre Que mierda Ay, mirá donde está esta Justo ahí se tiene que venir a poner la maldita caja esa gigante Mando esta cosa acá Otra más, creo que con una más basta Mando otro más, uno se va a meter otro más por las dudas Vení Se está elevando esta mierda si quiere o no Otro más ¿Cuánto más querés que ponga hija de puta? Ah, para, para Ahí está Pero no te mitas ahí Mirá que pendeja de mierda lo hizo bajar Ahí me cago en la puta madre Lo único que tenías que hacer era pasar por ahí abajo Y vos te metes dentro Lo que hace que el peso sea mayor y baje Y ahora quedo bajo ahí, me cago en la puta madre Agarralo Metelo ahí Está complicado Conectá las neuronas, querida Listo Ya no recuerdo que me era para nadar rápido No recuerdo que me era para nadar rápido No tengo ni la más puta idea No tengo ni la más puta idea Oh, vean la plaza de... ¿Para arriba o para abajo? Ah, yo me voy para arriba Para abajo, eh Yo solo sé que nadar para abajo era con mayúscula Nadar para arriba era con barra Pero no recuerdo que me era para nadar rápido Con E no Con Q no Con... Con F tengo eso De mierda por allá Uh, me voy a rogar Me voy a rogar Mira lo lejos que está Veinte... Ay no No, 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 no Lo atraparon al tipo Dile a la gente, ¿por qué abandonaste tu vida para venir a servir a este lamento? La reina del mundo demuestra que hay de esperanza que la humanidad puede sobrevivir El mundo real se muere, oficial Gainey Lenta y dolorosamente en nuestra mano Está por poder vivir para siempre la agonía de millones de personas ¿No debemos actuar? Uf, mirá, tiene la cara toda electrificada parece Loca Solo se puede morir una vez Todos debemos a Dios una muerte Quienes la paguen hoy, mañana ellos no tendrán deudas Es hora de que el oficial Gainey elija Paga tu deuda o en el nombre de Malthus Únete a nosotros para ayudar a los que se resisten a pagar la suya Bueno, el tipo murió Si viene a la reina del mundo Pronto llegará La hora de que cada uno de vosotros tome su propia decisión Elegid sabiamente ¿Qué? ¿Un ojo ciego tiene? Che, pero está recortada La mina está hecha mierda ¿Por qué quieren que nos matemos nosotros mismos? O sea, está re loca ¿Qué gusano? Save the world Salva al mundo, suicídate O sea, qué mensaje tan enfermo Que bueno, en teoría el mundo sobrevivió mucho tiempo sin la humanidad Pero ¿Por qué tenemos que matarnos para que el mundo sobreviva? ¿No podemos simplemente dejar de cagarlo el mundo y listo? No es fácil No hay necesidad de que muera nadie ¿Hay alguno que esté de mi lado siquiera? Parece que no Hola colega Bueno, acá estamos Pasaron como dos horas Quiero decirles que bueno, vino mi vieja Me empezaron a joder Tuve que ir a hacer un montón de cosas Me sacaron del hilo lo que estaba haciendo Estaba grabando Y bueno, bla, bla, bla Pasaron como dos horas Y acá estoy otra vez Ya no sé ni qué mierda lo que había que hacer Solo sé que acá había un tiroteo No sé ni por qué Pero vamos a ver qué mierda hay Si no habían dos personas acá ¿Qué pasó? Eh, yo ni lo quise saltar Tengo que encontrar más pastillas Ah, en el medio de un quilombo Voy a encontrar pastillas Me mataron Ay, ok ¿No puedo romper esto? No, no puedo Me cago Pero hijo de puta Eh Semi-automática Energía Eso nunca lo usé A ver Ni les pegué ¿Qué carajo hace esta mierda? Ah, lo electrocuta Mirá, no está mal Toma Che, no le hago ni mierda, eh Uy, se la dio en los huevos Toma Muerte fatal Y te va Me cago Disparo rápido Disparo rápido Toma, jodete No murió Parece una No sé No sé Parece una Metralleta Un subfusil Quiero decir ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Quién me pegó? Oh, munición Se me están redando No sé de dónde Pero mierda No sé de dónde es la pelea Cosas Gracias Una pastilla Ya estoy Genial Escapa de la plataforma Eh, ¿y esto dónde salió? ¿De vidrio dónde salió? Ah, anti-blindado Ah, encima me cago Escapa de la plataforma Me dijo Gel Semi-automática 12 balas semi-automáticas Tengo nomás Qué mierda Vamos a meter esto Pero son de mierda Que ir, eh Ah, ah Por acá no Escapa de la plataforma Ouch No ¿Quién me está disparando? Alguien me está disparando ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué carajo? Eh Ok Mierda Mirá No me di ni puta cuenta De dónde estaba El hijo de puta Mierda Los voy a masacrar Los voy a masacrar Ok Ya la mandé a la mierda Oh, mirá Ok, ahora sí Vamos bien Munición Uy, me ramaría Vamos El hijo de puta Veamos Vamos a agachar acá Agachate Agachate Ahí está Tomá, mierda Ahí hay otro Tomá Ahora te queda vos Tomá Listo Vamos Necesito Necesito encontrar más píldoras Ah Necesito las píldoras Cierto Función de esto Lo tengo completa Agarramos las píldoras ¿Dónde está el hijo de puta de acá? ¿Qué mierda? ¿Dónde estás? Mirá ¿De dónde saliste vos? Si yo fui Uy, no había nada Ah, mira Ahí te veo Au, au, au Au, corre, 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 corre , corre, 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 corre Estás Por acá, ¿verdad? ¿Dónde estás? No Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god Rescóndete ¿Por qué mierda tengo que subir? ¿Qué onda? Yo por acá no puedo ir Madre, ¿dónde están? Debo ir, debo ir arriba del coso, ¿cómo carajo subo? Me quedé sin balas justo, toma, hijo de puta ¿Y vos seguís vivo? Ahora no Calculo que será por acá, ¿no? No, por acá no era Vi nada encima Debo escalarlo, ¿no? Sigue disparando Hijos de puta, me cago, siguen habiendo disparos ¿De dónde mierda salen? Se electrocutó el idiota Ok, veamos, veamos, veamos Molición ¿Cómo mierda subimos, eh? Ay, no, 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 no Toma Se jodieron Shit, 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 no, 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 no WTF, y vos que hacías ahí? NO TE NOTE! NO TE NOTE! QUE HIJO DE PUTTA! ME CAGO! NO LO VIE EN NINGÚN MOMENTO, TE LO JURO QUE NO LO NOTE PARA NADA NO HABIA NADA AHI! DE DONDE MIERDA VINO EL HIJO DE PUTTA! WTF Eh, vieron que no había nada Vieron que no había nada y de repente respawnieron y explotó Ahí no hay nada Y de repente respawnieron de la nada Y explotó Váyanse a la mierda que me va el carajo Por acá no puedo ir Me voy por allá, ¿verdad? Mirá, me cago en la... Tengo que te quitan vida, pero de una Pero me cago Moriste Y vos, ¿qué mierda? Pero... Pero... Pero me cago Te ponen millones de enemigos acá Que hijos de... ¿Ves? ¿Pero qué mierda es eso? Respawnían de la nada Qué programación de mierda que tiene este juego No jodas No hay nada y de repente... Mirá, este no estaba Este no estaba acá Este no estaba acá Me está jodiendo Los enemigos aparecen de la nada Vos vas caminando tranquilo Y te ponen un enemigo al lado con una granada No jodas ¿De dónde mierda? Me están disparando los hijos de puta ahora Ahí viene Ah, murieron todos Pero mierda Corre, 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 corre Pero mierda Ya Dame un respiro, carajo Yo creo que no hay nada encima Pero me cago en la puta ¿Para qué carajo vine acá? ¿Qué mierda hay que hacer? Subir arriba ¿Pero por dónde? ¿Qué carajo querés que escale la cosa esa? ¿Cómo mierda hago? Vale, hijo de puta Tenés una puntería Pero impresionante Que me llegás a dar Desde la otra punta, eh ¿Cómo mierda querés que escale esta cosa? ¿Dónde está la puta? No, me van a matar Me van a... Pero, ¿de dónde? ¡Mierda! ¡Salen tantos! ¡Mierda! Dame un puto respiro ¡Me cago! No sé ni qué carajo tengo que hacer Y no paren de salir ni un segundo, eh ¡Pero la puta madre! Vos no podés salir de ahí Si no hay nada No hay ninguna puerta Por donde venga ¡Respawnean al lado mío! Los hijos de puta ¿Dónde mierda tengo que ir? Era por ahí, mirá Esto es hermoso Encima no sé por qué Cuando cargan Me ponen la arma de gel Que no te sirve para una mierda Si yo tenía la otra arma puesta Moriste, mierda ¡Hijo de puta! Este juego tiene una lógica hermosa La pendeja con un arma de mierda Cuando los demás tienen escopeta Tienen de todo Vos con una mierda de esta Y la pendeja no se le ocurre Agarrar las armas de los tipos Es hermoso ¿Dónde mierda? Viste una Estupidez más grande Que no agarrar un arma Que está mejor que la tuya Están así, mirándando encima Los hijos Todos contra mí están encima Ya encontré una cosa ¿Qué mierda es eso? Misión completa Vamos a saltar acá No Mierda Vamos Sube Sube una escalera inclinada Si me tengo que escalar No, no ¿Qué mierda? Genial Mandaron todo el curso Al carajo Bueno, al menos el efecto Estuvo bueno No, no No te tires No te tires No te balancees Mogólica Vení para acá Ahí está Gracias Disculpen por el Mogólica No debí de decir eso Se me salió No sé de la bronca ¡No! Mirá de dónde me pone a... Bueno, acá estamos de vuelta Después de como tres muertes más Menos mal que corté y no grabé eso Porque me morí como tres veces más Trotando de subir otra vez acá No Más para acá No, más para acá Ahora sí Ay, creí que se iba a caer La hija de puta Escalador Sigue una medalla de mierda Vamos por acá Por acá No, ¿por dónde mierda es? Eh... ¿Qué carajo? ¿Lo doy por allá? Ah, tú no sabías que era una puerta ¿Qué carajo es una puerta en un conducto? Porque ahí vi un bug encima Debemos estar cerca de la final creo Porque esto se pone así No, no me quiero imaginar la final Lo que me va a costar La puta madre No sé ni contra qué peleaba Si que era la final Seco contra la pendeja esa creo La... Mila me parece Si mal, la cosa es en el brazo No sé ni para qué la tenemos No creí que iba a ser algún poder Que íbamos a poder tirar electricidad O alguna mierda por el estilo Al final no sirve de nada Puede ser Listo Ahí está Mila Mila Nessa El apellido es Nessa, viste O sea, ¿quién mierda se mete dentro De un ascensor lleno de agua, eh? Rescata Scooter Ah, Scooter Que me venía hablando a mí Lo atraparon, eh No, no Me cago en la con... ¿Eh? ¿Por qué nos denigas? Me dijo Toma mierda Le meto emoción a eso Pijo de la... Pero en cuanto dejé de cantar Mi música inspiradora Me mataron ¿Qué mierda es esa? Toma Toma Ahora vas a ver Hijo de perra Genial Le pasó por al lado Toma Jódanse Se murieron ¿Qué es esto? ¿La unidad de la ascensor? La ascensor La ascensor Ok ¿Dónde mierda que irá? El código El código El código ¿Dónde está? Oh, fuck Au No Ahí está Hola Puta madre Hola, 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 hola Toma Y tú también, toma ¿No murió? No, no murió nada Ahora sí, ¿no? Calculo que... Calculo que sí Pero suéltate Hijo de la Toma Toma Se funciona ahí En piso Listo El altrucador Deben ser protegido Por el momento Los reprobos Han descubierto La verdad La verdad Comandante Mila Ya se han ganado El acceso Y la fase 2 De la profecía Se pondrán en marcha Asegúrese De que nadie Interfira En nuestro premio Deben ser protegidos Oh, ¿qué onda? Me está afectando ¿Por qué me estoy tocando el brazo? Ok, vámonos Uy, sí Me está afectando Oh, oh Me está afectando Ah, me está afectando Tsunami Ah, y ahora Qué mierda Es el brazo Dios mío ¿Qué pasó con la S? Oh, Dios mío Wow Dios mío No sé por qué me recordan Mario It's me, Mario X, right, mouse Activar Hidropoderes Oh Ah, no, con esto Wow Puedo manejar una bola Vamos a volver a torre Right mouse Control de la altura de la torre Agua Por el poder del agua Es fine audio log Ok Con B para lanzar un objeto Qué mierda B, B Chavo, así Y así Así Y ahí Ahí Ah, debo Mover todo esto Y tirarlo a la mierda Listo, ¿verdad? Ascensor Listo Pero con todo el agua Que hay acá No debería ni subir el ascensor ¿Qué está pasando conmigo? No estoy ahogando Ah Un ascensor que sube con agua Viste No debería ni funcionar Con el peso el agua Incluso se debería de caer Enfrentar a Mila Ok, llegamos al final Creo, ¿no? Oh Mierda Por el poder de Toma Toma Ahóguense Hijos de puta Ahogate Mierda Ahogate Toma Le disparo Mientras que están ahogados Y ahora me agarro Sus pertenencias Yo los hice mierda Largo Electro Corp Me recuerda Al Spiderman Ese que no Right button Activar Anten Pulsa para activar La torre This is the tower Para mover la torre Boom Boom Los vamos a ahogar Con mi pared de agua Mi pared de agua Ojalá pudiera detener las balas Viste Para lanzar el objeto Pulsa B Ah, o sea que Lo cargo dentro Ah, esto no se levanta Lo cargo dentro Y puedo abrir toda la piel Lo mando a la mierda Ok Kate Wilson Ingeniero de sistemas Cuando es su política De matar a todos Hace que sea mucho más fácil Ver quienes Son sus verdaderos enemigos Son Ellos son los que logran Sobrevivir No preocupes Kate Usted tiene toda mi atención Eso es malo ¡Wiiiuh! Punto de control Y por acá abajo Por acá Ok Vamos Estamos llegando A la final No sé cuánto voy grabando Siquiera Ah, electrocorp Me recuerda Opscorp Creo que era El Spiderman Por el corp Me acuerdo Ahí viene el agua El culo que debo saltar Right Mouth Activar ¿Y qué crees Que haga? ¿Por qué no puedo Dispararle a esto? ¿Cómo mierda Movié esta cosa Si hay un vidrio acá? Para Mover la torre Pulsar Para lanzar El objeto No sé ¿Qué carajo Debo No me estará Jodiendo Que tengo que Armar un camino ¿Verdad? Ah Se me hace que sí Debo armar Un camino Para llegar allí Mirá Que hijo de Bueno Veamos A ver Hay que hacer Es fácil O sea Mandamos esta mierda Ahí La tenemos Para acá Para acá Despacito 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 Y pum Y ahora saltamos acá Y Uh Casi me vi a la mierda Y ahora Lo mismo Despacito Despacito Y pum ¿Llegaré? Por Kimba Eh Me morí Encima Ruy loco Dije Kimba Al lugar de Simba Ah Vamos Ven aquí Me cago Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven 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 Despacito Bueno te podías haber Elejado un poquito ¿No? Bueno ahí está bien Casi me voy a la mierda ¿Llegaré? ¡Ah! Creí que no llegaba, me cago No solo que no llegaba, sino que me iba a la mierda ¡Oh, lo logré, lo logré, lo logré! ¡Vámonos! ¡Hijo de la...! ¡Toma! ¡Toma el poder del agua! Eh, mandé a la mierda el coso ¡Me cago! Le pegué al tanque ese y volé a la mierda ¡Ay, sos un hijo de puta! Mirá de dónde me pones ¡Qué guardado de mierda, yo corto! ¡Oh, por Dios, cómo putié! ¡Cómo putié de una manera! ¿Saben qué? Creo que es la octava vez que me muero, más o menos No puedo llegar allí, no puedo ahora Por no sé qué razón, cuando salto Salto en un asalto noto Y cuando quiero saltar allá me choco y me caigo en la mierda No se agarra y no llega a la pelotuda Morirme por una puta estupidez que me causó gracia Al principio me está dando una puta bronca Por el barril de mierda que me mató Y mirá, mirá, mirá dónde te metés No, ya corto, qué mierda No, ya corto, qué mierda No, ya corto, qué mierda, yo corto, qué mierda No, ya corto, qué mierda, yo corto, qué mierda